Hola chicas y chicos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video como vieron en el título, nunca les conté nada pero yo a veces pido likes por Amazon o por otra aplicación, Amazon si no saben lo que es seguro que lo conocen Amazon es una aplicación donde ustedes van y se pueden comprar, ponen buscar, buscan algo y se los entregan, o sea, tienen que pagar obviamente y bueno yo pedí unos slimes, pedí tres slimes que son estos, o sea, me diñeron acá, todavía no los abrí, están así, como me diñeron es como un boxing también, ahí me pico la rodilla y bueno, nuevas decoraciones, bueno no sé, esta me encanta, ah no sé, empecemos con el video si, es que me gusta, ah miren, yo les corté el pelo a mis muñecas, esta la tenía por acá y se lo corté por acá, y le pinté el pelo de azul y naranja y después la que más me gusta, no, acá no está ahora, bueno no importa y a esta les pinté el pelo, bueno mis perritas ladran porque siempre que baja o sube alguien por el ascensor, ladran, y bueno también tenía una Rapunzel que no sé dónde quedó y bueno se me sacan el lumbos bueno, empecemos acá está la, ay pero hoy tengo rúbulos porque ay no sé, me engancho mucho tenía una trenza y me la deshice y dormí con la trenza y todo, tenía dos trencitas bueno, rúbulos, a mí me encanta tener rúbulos cuando tenía el pelo lacio de chiquita, cuando tenía rúbulos de chiquita quería tener rúbulos lacio bueno, empezamos a caminar en esta cajita me dieron tres, yo pedí estos colores, había amarillo también pero no pedía marillo bueno, tiene un plástico este es rosa, vamos a abrirlo, vamos a acá los tres primeros este es uno azul, nunca lo toqué, nunca lo ganaba porque son nuevitos acá dice, lo que estoy leyendo acá está ahí Flarp, Noise Putty, Mastic, Sonor, 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 no sé, no sé bueno, vamos a abrir uno de Team Marine de Dopingway ¿quién fue? vamos a abrir este me encanta sacarle el plástico a las cosas acá está y se ve bien y bueno miren no se cae en nada vamos a tocarlo, miren, por primera vez mi tacto ay, parece estar bueno vamos a tocarlo ahí está no sé para qué lo pago, se lo voy a volver a guardar ah, no, acá no lo voy a guardar bueno, se estira bastante ¿está viendo qué dice acá? es para mayores de tres dice que tiene olor es verdad, tiene olor como sandía, durazno, no sé, una fruta no me acuerdo el nombre se estira un montón y creo que también brilla en la oscuridad ahora, al final del vídeo, si quieren ver si de verdad brilla en la oscuridad quédense hasta el fin del vídeo que lo vamos a comprobar está bastante bueno lo que sí no hace tanto ruidito cuando le clara los dedos bueno, hace que no tanto como otros slimes bueno, al parecer se estira mucho y cuando lo estiran así, tipo, se ve todo naranja brillante ay, me encanta, me enamoré este slime primero pensé yo ah, como ya les dije, lo compré para Amazon gracias que después del final del vídeo nos vamos a mezclar y bueno, me encanta este slime no sé qué voy a decir me olvidé, pero bueno me encantó, lo vamos a dejar acá no, mejor lo voy a tapar porque si no me voy a confundir las tapitas es cuando lo meto listo vamos a abrir otro este es uno de, bueno, azul, ya lo ven bueno, es igual parece ah, porque cuando va así es como bueno, vamos a abrirlo ay, este también tiene olor miren ah, claro que tonta que soy digo, este también tengo olor y le hago, miren que ustedes no lo huelen a ver miren, miren como va bajando miren, lo agarro así parece que está bueno también muchas preguntas acá tengo una curita que no me deja tocar el slime porque me corté con una hoja re normal y se estira un montón también yo pensé que era tipo ah, esto es lo que iba a decir que me olvidé que yo pensé que era tipo como una plastilina miren los que venden acá en mi país bueno, que son en otro país yo soy de Argentina y a veces venden unas masitas pero son como plastilina y no, no, no no son slime slime siempre es algo diferente y bueno, este parece ser slime slime siempre me tiene olor y bueno, está muy bueno después vamos a hacer el primero para explotarlos bueno, no explota mucho pero tiene olor muy rico me encanta ah, made in China son de China es que a veces son importadas como acá son importadas las cosas de Estados Unidos a veces no todas en Estados Unidos son importadas las cosas de China en las de China no sé, bueno ay, es que no tiene muy rico ay, no tiene tan rico pero no importa yo quiero el slime bueno, igual ya en el mundo ya todo es chino todo es chino chino made in chino made in chino como ya todo es de chino bueno vamos a sacarlo como baboso no sé no está igual a los otros no se estira muy bien pero el color me encanta no sé no está muy lindo este igual no todo les viene como lo piensan entonces si ustedes piden algo y es de color rosa y después lo ven y es de color violeta igual no lo digo por el color lo digo por la textura esto es todo bien pero este no, no muy bien vamos a sentir a pelos no tanto ay, este color me hace mal voy a tocar esta si me queda el otro color es lento ay, el que más me gustó fue este y este no este bueno del 1 al 10 a este le doy 9,50 y a este 9,45 bueno acá ya los tenemos ahora si vamos a ir al lugar cual puede ser a un lugar el más oscuro que tenga en mi casa para ver si si, si, si brillan en la oscuridad vamos bueno acá estamos en mi placar en mi vestidor ya les conté que tengo toda la ropa ahora ya empezamos a hacer todo mi tour de la ropa ya lo hice no, creo que no lo hice no sé bueno, no importa bueno, lo voy a hacer un poquitito acá está mi ropa la producción me está alumbrando con una lucecita y bueno ahora esta no, este no me da tanta fe me da fe naranja voy a hacer naranja bueno, apague la luz no brilla nada no brilla nada bueno, al final me estafaron vamos a hacer otro intento vamos a ver con otro slime ¿me puede alumbrar por favor? vamos a ver con otro slime me re estafaron apague la luz ahí ya no vamos a ver con el último la última oportunidad con el rosa apague la luz no, da no brilla nada no brilla nada esto pero miren a ver alúmbreme tipo alumbrar alumbre ¿por qué digo alumbre? mira si me alumbras así no, mira con el naranja esta es otra cosa que se puede hacer también con algunos slimes quiero probar si funciona primero alumbrame tipo ¿ves? ¿ven cómo se ve? se ve todo súper miniatura y bueno me gustaron mucho y volvamos para la sala de grabación bueno conclusión el slime no brilla la oscuridad todo eso mal todo eso mal bueno conclusión es esto muy bueno se estiran un montón menos el rosa esto no lo ha podido tremendo eso es tan buenísimo me encantan este le doy un 1,50 1,50 todo perfecto solo no brilla la oscuridad que también porque eso no me da porque nadie va a jugar en la oscuridad y bueno si les gustó el video denle like y suscríbanse denle like si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal y en los comentarios ponganle que otro video les gustaría que hago y bueno los amo a todos en estos días voy a hacer un video de los 30 kilos los amo ah siganme en mis redes sociales instagram los chicos musical y ilusorio y amaco corti en facebook los corceros los amo a todos muah lemme go lemme go lemme go lemme go Gracias.